Un año, un beso, un día Te vi los sueños, sumida contigo Cantamos juntos un helado, hay un monstruo en mi cama Dice Alba asustada, cuídame Mamá se ve tan guapa como a los 22, 22 Música Hoy un año, un beso No basta, quiero más Nuestra vida de sueños Feliz aniversario Feliz aniversario, feliz Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz Feliz aniversario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.